Hola chicos, soy Axel, estoy en el canal de Saúl R Primero tenemos esta que acabamos de comprar Se llama Zombie Strike y dispara dos balas Tenemos una colección de pistolas De Nerf Bueno, esta no es de Nerf, pero igual dispara dardos Compramos una Commander Elite de 2.0 De seis balas Estaba muy chida De carga y la caña La caña Pero te la apuntaste a Kati Esta es como una Magnum Es la Zombie Strike La de Chihuahua Nerf Dos dardos Buena mira Y dispara muy duro porque es de dos dardos Y es recargable hacia atrás Dispara duro Tenemos también por acá Un par De Nerf Alfa Strike De cuatro dardos También buena mira Oye Axel, ¿dónde quedó la que tenía que pegarla? No sé Ah, de tres Sí, quedó de una Ok, esta recargable igual hacia atrás Ok, tenemos También un paquete de dardos De treinta dardos ¿Por qué? Pues ya ven Se pierden y todo eso Ah, y miren Aquí hay diferentes Aquí hay diferentes Dardos Miren ya tenemos Aquí hay diferentes Dardos Los cuales son Los Elite Los Elite Blancos Elite de Zombie Strike O sea los verdes Y los de Elite Active Strike Active Strike Estos Los últimos son De esos que se pegan También hay unos que son Este ¿Cómo se llamaban los nitros? Ah, unos gurecetes No Alfa Son los Los dardos Alfa Están muy chidos En el siguiente video Vamos a hacer una Guerrita De sacar ¿No? De esto Tenemos diferentes Dardos Son Son Azul Claro Azul fuerte ¿Cuál es más? Carnitas Anaranjados Carnitas No Son Anaranjados Y verdes Y tenemos Un par de verdes ¿Dónde están? Están Ah, están acá Y vamos a abrir Estas Vamos a abrir Los dardos Para Para que No usen los dientes Pues ya Las vamos a echar En una mano Tracuazan En un sede Para Ya tenemos Como Cien dardos Como Cien dardos O noventa dardos Ahí van todos Para Para ir Coleccionando Pues así Poco a poquito Vamos a comprar Unas armas De mayor De mayor Este Caliente Y a ver Que onda Pues esperen El siguiente video Y ya vemos Que onda Va Ya Oye Oye Cosa